En el nombre sea de Dios, gracias Dios mío, en tus manos pongo todos los casos y también te pongo todas las criaturas maravillosas, todos los ángeles que apoyan, darles a todos ellos mucha salud, felicidad y amor y prosperidad, que estamos también con Aldo Mares y que Dios les dé el mil por uno de lo que van a hacer el día de hoy. Y aquí estamos en el lindo Carmen, bendita tierra, pero benditos son los que ayudan y que Dios les dé el triple. Gracias Dios mío por este día tan maravilloso que estamos. Yo pensé que Facebook ya no me iba a desbloquear, pero gracias Dios mío, bendito sea Facebook. Pues aquí estamos en el Carmen con Doña Chulla y recordar que ella pues tiene pérdida ahora sí de su luz, de sus ojitos, ya ve puras sombras, pero gracias a ustedes que son la luz de Dios divina. Ella va a volver a ver. Continuamos después de los comerciales. Bueno amigos, estamos aquí en el Carmen, Jalisco. Ahorita vamos a hacer una entrega de uno nativo, de una rifa que se llevó allá en Estados Unidos. Quedábamos a mencionar un poquito a las personas que se encargaron de hacer esta donación. Es Monchis Birria, Ramón Segura, Alma González, Ana Ramos, Francisco Macías. Y pues a los que donaron cosas para la rifa y a los que compraron su boletito, ya que fue una rifa de varias cosas, botellas, tacos y birria, todo eso. No traigo aquí la lista, pero más o menos algo así estuvo. Espero si me hayan escuchado por el anuncio que está ahí en la esquina, pero bueno, ahí estábamos. Ahí le mostramos. Ahí para Birria Monchis, Ramón Segura, Alma González, Ana Ramos, Francisco Macías. Y pues bueno, vamos a ver aquí, como es que llegamos a la hora de los anuncios. Aquí tenemos a la domina Sara. Que Dios me les dé el mil por uno, criaturas maravillosas. Aquí estamos en el Carmen, nomás como ven están anunciando lo que se vende. Pero bendito sea Monchis Birria y todos los ángeles que Aldo acaba de mencionar, que por ellos, pues vamos a ver cuánto le falta a Chuya para ser operada de sus ojitos y para darle la luz que ella necesita. A ver, ya estamos aquí. Hay un saludo de para Francisco Macías, que acaba de enterarse el video. Dice hola, saludos para todos. Y pues bueno, vamos a continuar aquí. Ya que se quedó un poquito aquí en silencio, vamos a hacer entrega. Fíjense, como cómodo. Pues mis ángeles entrando y compartiendo, todos los ángeles de Aldo Mares entrando y compartiendo el video, por favor, y también búsquenos en YouTube. Por allí ya va a estar Camino de Esperanza y Aldo Mares ya está en YouTube. También por allí den like y compartan los videos entrando y compartiendo, por favor. De esta manera todos podemos ayudarnos. La unión hace la fuerza y un peso y el compartir el video la diferencia. Entrando y compartiendo. Y pues bueno, aquí les voy a hacer la entrega del dinero. Ahorita saludamos con eso, lo voy a entregar a su hija. Si nos gusta decir cuál es tu nombre. Sandra. Bueno, te lo voy a entregar aquí a Sandra. Y yo te voy a entregar lo que son mil. Dos mil. A ver Sandra, si te levantas un poco la gorra. Porque no te ves, hija. Ahora sí, gracias. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Son 12 mil. Ciencientos cincuenta pesos. Y están enviando. Mochis Virriería. Ramón Segura. Alma González. Ana Ramos, que ella puso lo que son cincuenta dólares. Francisco Macías, cien dólares. Y pues el resto de la cantidad. Pues fue de la rifa que se hizo por Mochis Virriería. Ramón Segura. Y Alma González. Ahora tuvimos varios anuncios. Varias interrupciones. Pero pues ahí estamos. Aquí estamos en el Carmen. Entregando. Dando al César. Lo que es del César. Doce mil. Ciento cincuenta. De estos grandes ángeles. Y pues no nos van a ganar. Porque tenemos mucha voz. Y tenemos muchos ángeles. Aquí Aldo entregando sus bendiciones. Y muy agradecido. Que Dios les dé. El mil por uno. Mis ángeles preciosos. Claro que sí. También para agradecer. Que también mandaron para la gasolina. Para nosotros. Muchísimas gracias. Y eso es lo que nos quieren comentar ustedes. O hacemos paréntesis. Que se cae en el lado. Yo que. Lo esperamos poquito. ¿No? Para el mundo dorado. Lugiosos. Patipultos. Fruta pizarra. Sí, pa' que ellos nos digan. ¿Qué tiendes? A ver, ¿sabes algo que quieres comentar tú mientras? De nuevo, ¿ustedes buena voz? Pues aquí estamos en el Carmen. Agradeciéndoles más por tenernos a ustedes. Que son tan hermosos. Y son únicos en el mundo. O pocos como ustedes. Porque son mandados por Dios. Y son los únicos en el mundo que apoyan. Aquí estamos con Chuya. Que se le entregó la cantidad de 12 mil 150 pesos. Contado. Dando al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Porque el dinero se hizo para contar. Bendiciones a esas manitas que se desprendieron de ese peso. Ese bendito esfuerzo que Dios les dé más. Gracias a la preciosa familia. A la señora que nos pasa el internet, el wifi. Estamos aquí grabando gracias a ella. Entrando y compartiendo el video. Ya pueden ver el medio de Aldo en YouTube. Y también próximamente Camino Esperanza en YouTube. Compartan mis ángeles. Ahí se lo de para Cruz España. Dice los anuncios no los deja, ¿verdad? La mera verdad no nos están dejando. Pero pues ahí estamos echándole ganas. Cruz España, hola. Qué hermosas obras. Saludos. Vamos a ver si hay otro comentario por aquí. Tenemos aquí de Paloma Cruz. Dice saludos. Y que Dios los cuide y los proteja. A doña Sarita y a ti Aldo con mucha salud. Para que sigan haciendo sus buenas acciones. Son unos ángeles aquí en la tierra. Muchas gracias Paloma Cruz. Pues ustedes mandados del cielo. Paloma Cruz. Todos los que van a ver este video. No es coincidencia. Digo no es diosidencia. Es coincidencia que Dios los envió. Y pues ustedes son la más maravilla de Dios. La joya más preciosa. Pues si no nos han dejado. Aquí estamos en el Carmen. Pero eso no nos ven pedir. Darles las gracias a ustedes. Y se ve, se siente que Dios hizo acto de presencia en ustedes. Porque no es fácil de dar su dinero de uno. Y ustedes tienen esos dones. Benditos sean y benditos sus trabajos, sus esfuerzos. Pues hay que preguntarle a Chuya. ¿Qué sintió al recibir 12 mil 150 pesos? Pues me dio mucha emoción. Muchas gracias a todos los que cooperaron. Gracias a Monchis Birria. Gracias a Ana Ramos. A esta Alma González. A los que cooperaron para la... Que pusieron para dar las... Que se hiciera la rifa. Y ahí disculpen porque a veces me equivoco. Pero yo le doy las gracias aquí a todos. También aquí a las personas de aquí del Carmen que me han apoyado. Y que Dios las bendiga y Dios les dé más. Sandra, ¿lo que nos quieres comentar? Pues muchas gracias a todos por apoyar a mi mamá y a nosotros. Y pues que sigan haciendo esta labor tan bonita que es. Y pues muchas gracias a Sarita y a Aldo también. Que por ellos se hace todo esto. Si no fuera por ellos, pues nadie se daba cuenta de las ayudas que hay aquí en los demás lugares. Las necesidades, ¿verdad, mi hija? Muchas gracias. Y pues, ¿cuánto es lo que falta para acabalar la cirugía de tu mamá como para diáticos, como medicamento? Porque no nomás es la cirugía, sino que siguen medicamentos. Pues nos faltan como 20 mil pesos. Porque sí es caro todo eso. Y si nos apoyan, pues muchas gracias y bendiciones para todos. Pues todos hay que hacer la luz de chulla y cada quien, pues, apoyen mis ángeles a su posibilidad. Dile, mi amor, compartan el video. Comparten el video. Y ayuden a mi abuelita. Y ayudan a mi abuelita. Ángeles preciosos. Ángeles preciosos. Que Dios los bendiga, diles. Que Dios los bendiga. Ay, qué hermosa. Ya ven. Josefina Salazar, preciosa joya de Dios compartido. Marta Méndez Murillo compartido, Sarita. Dicen que si ya nos van a ver por Facebook. Sí, porque Aldo me va a hacer el favor. O Rami. Ya para subir en YouTube. Tener en YouTube también. En YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube. Ahí está, mis ángeles. Porque ya andábamos con miedo que ya no íbamos a poder grabar. Bueno, mandamos a Josefina para Cruz España. Dice, qué hermosa pequeñita. Para Leticia Barajas. Saludos, Sarita. Y para ti, Aldo, hermosas personas. Dios los bendiga. Ahí está. Y pues, bueno. Aquí agradeciendo nuevamente para Monches Birria, Ramón Segura, Alma González, Ana Ramos y Francisco Macías. Agradecemos su gran labor. Los que pusieron algo para la rifa. Los que hicieron la rifa. Los que organizaron. Ya que todo también conlleva mucho trabajo. El estar vendiendo, el estar organizando y hacer la rifa. Y ahí tenemos los datos de Chulla. Que da para los que gustan también aportar algo. Estamos aquí en el Carmen Jalisco. El nombre de ella es Chulla Zúñiga Castro. Y le pueden enviar directamente a Oscar Iván Flores Zúñiga. Que viene siendo el hijo de la señora Chulla. Y su número de teléfono es 393-933-5852. Ahí va nuevamente. 393-933-5852. Aquí en el Carmen Jalisco. Pues ahí está. Comparten el video. Y que Dios los bendiga siempre. Gracias a Jesús y Marta. Andrade. Por ser esas joyas maravillosas. Dice compartido, Sarita. Saludos y bendiciones para Andrade. Para todos los ángeles que apoyan. Qué bonito es amar al prójimo y ayudar. Pues ya tienen ganado un pedacito de cielo. Como lo dice Jesús de Jesús Alcalá. Nuestro pastor. Compartan el video y bendiciones. Aquí un logro más. Pues esperamos ver a Chulla operada. Y pues que le manden para medicamentos y viáticos. Compartido el video.